Amigas y amigos, saludos desde la Puerta del Sol de Madrid. Planeta Fácil Televisión te da también las campanadas de fin de año. Queremos celebrar lo conseguido en 2021 y ponernos metas para el año que viene. ¿Y tú, ya tienes tu lista de deseos para el 2022? Sí, tengo unos pocos. Y Plena Inclusión también tiene sus deseos, ¿no? ¡Claro que sí! Sí, queremos extender la asistencia personal y la persona facilitadora para que nos apoye en nuestro día a día y en los juicios. Queremos que las leyes hablen de forma clara de accesibilidad cognitiva. Oye, también queremos más educación inclusiva. Y por último, queremos quitar de la Constitución la palabra disminuidos y que ponga personas con discapacidad. ¡Ya está bien! Brindemos por todos los buenos deseos. ¡Sí! ¡Feliz año! ¡Que celebremos nuevos derechos para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo! ¡Muchas felicidades! ¡Mucho turrón y sobre todo, mucha inclusión!